¿Entonces en esa alucinación vi el futuro? El futuro no, Bart, pero la mente da señales. Aparte los Illuminati manipulan tus sueños mediante vibraciones y rituales. ¿Por qué decir que yo tengo el poder de comunicarme con el Creador? Yo también puedo hablar con el Creador, pero no comenzarlo. ¿Comencerlo de qué? Tienes el poder de prosaír al Creador, Bart. Ese es tu camino. ¡No! ¡Desapareció de nuevo! ¡Qué larga! ¿Por qué no me hice qué hacer? Los Illuminati capturaron a Lisa. Tengo que hacer algo. Voy a empezar por reunir información. Voy a ir al antroquilluda con Bob Esponja. Recuerdo haber escuchado algo sobre los Illuminati ahí. Acá estoy. Voy a conseguir la información que necesito. Sí, mira. El corona lo trajo a este chabón de Microsoft como venganza de haber usado siempre Windows sin pagar. Le mete PID a la Inseccione y le paga a la gente para que tenga relaciones con Murcielago y se contagien. Después le echa más miedo a la mezcla, pero desde un garzo. Aparte los Illuminati, bueno, una hilo donde se dan el lujo de jugar al GTA VI antes de que sale gas. ¡Fuck! ¿Qué hubo el GTA? Se puede comerciar con riñones y bebés como NFTs. Se creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen plata. Antiguamente los Illuminati eran una sociedad secreta. La sociedad no está preparada para entender los secretos del universo. Debemos reunir a los más capacitados para guiar lentamente a la humanidad. Pero ahora tienen poderes esotéricos a costa de tomar sangre de piritas indie con pelas azul. No, pibe. Vos no le das casa a los que te cuentan estos hippies. Yo te voy a decir la realidad de los Illuminati. Empecemos desde el principio. ¿Vos sabías que todos llevamos a N extraterrestres y que el calentamiento de los guayles se inventó para vender más preservativo? ¿Por qué te piensas que están tan caros? Nah, ya me voy al chota. Son todos unos raros esto. Necesito encontrar yo mismo la guarida Illuminati para llenarlos de plomo. Claro, en mi alucinación entraba la guarida de los Illuminati tomando gilada en la punta del obelisco. Tengo que intentarlo. Uh, ahora sí. Te irré de urania en la punta del obelisco. Eh, ¿qué onda, guacho? No pasa nada. Uh, weá, de ahora sí. Viaja interdimensionada, loco. Voy a hacer bolita de esos Illuminatis. Eh, guacho, ¿dónde estoy? ¿Gocú? Sabía que ibas a intentar entrar en la guarida Illuminati tomando gilada en el obelisco, Bart. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Dónde por dónde estoy? Los Illuminati le enviaron la entrada para que siga un subway. Dios, ¿y por qué no me avisás? Decime directamente qué hacer, amigo. Ya me baja toda esta secuencia. Tu camino, Bart. Yo puedo guiarte, pero tenés que tropezar y volver a levantarte. Me cago en tu metáfora, verreta, bocú. Bueno, ya fue. La última vez me vinieron a buscar los Illuminatis a mí. Solo tengo que esperarlos. No puedo dejar de lado mi carrera musical por esto. A paro de Elisa. No me hizo embarazándose en Milhouse, así que espero un poco. Dios, ¿cómo se cubrió ese alarto? Bueno, me voy a casa con Bu. Eh, ¿qué onda, Bu? Si quiero hacer un tima, pero no sé qué estilo de música hacer. Quizás un pre-itón, pero estoy rigida y quiero hacer algo más pisado. Este país es re cachín negro, amigo. Entrás al top de Spotify y prácticamente todo es cumbia y reditón. Si quieres pillarla, vas a tener que hacer música pa' mover el orto, amigo. El trap genérico ya re fue. Se alijó el meeting. Ahora está volviendo el trap, pero... Para no petearla, te recomiendo que hagas trap americano de la nueva ola, amigo, de la new wave. En este país, la mayoría son medio bronchos y no van a entenderlo bien. Pero te aseguro que con el tiempo va a quedar como canción de culto. Dale, yo confío en vos, Bu, que Zafiro va a la base. Yo grabo las voces y encárgate del resto. Bueno, a seguir con la vida. Y que las Illuminati y Gatos vengan a buscarme. No, usted, no. Me refería a los Illuminati y de verdad. ¡Fa, te he haberle zarpado el tema! No puedo esperar a que mi barodén por no ser cumbia. Uf, ¿quién rompe las pelotas a las tres y la tarde? ¡Huevo, mon! Bart, tenemos que hablar. Ayer estaba con mis amigas escabeando y... Creo que tomé decisiones que quizás no te vayan a mostrar mucho. Tenemos que vernos para contarte cosas. ¡Ah, no puede ser! Todas las mujeres son unas... ¡Garritas! Son todas re fáciles. ¿Con cuánto me habrá que hablar? ¡Ahora obvio! Antes de verte, Jebombón, voy a hacer un par de cosas así te cuento yo también. Tremenda mentirosa, oso verlo, Jebombón. ¡Dale, guacho, que me voy a florear! ¡Más le vale que no tenga ninguna E.T.A.C.! ¡Aguanten ahí, tu ciego perro! ¡Uh, guacho, este ya me está pegando re loco! ¡Mirá, Oriol avisa, loco! ¡Me encanta tu saliva! Estoy en mi arrola de radizar la morición. Ya fue, AME 30. ¡Uh, guacho, esto me recuerda a viejos tiempos! Solo que ahora tengo el corazón roto. Ahora sí, tengo que ver a Amon. Entonces, ¿qué tienes por decirme? Bart, no quiero que te lo tomes a mal, pero... Ayer salí de juego con las pibas y... En base a cosas que están cambiando en mí y mis sentimientos... Hace mucho tiempo tomé un par de decisiones. La primera es que ahora voy a ser vegana por amor a los animales. La segunda es que ahora me identifico como un objeto. La tercera es que me voy a someter a cirugía para convertirme en objeto. Y la cuarta es que voy a dejar de ser vegana porque como objeto no voy a necesitar comer nada. Perdona, amigo Bart. No voy a ser la misma después de esto. Entiendo si ya no quieres actuar conmigo. Así que era eso, Amon. Creo que arruiné todo. Pensé que me habías engañado con otros chicos, ¿sí? Antes de venir salí de juego y estuve con muchas. Soy una porquería. No podía ocultar, pero... Soy un desastre. Soy una diarrea hecha por un linchera. Ay, pero Bart. Yo estuve con otros chicos todos los días. Pensé que era implícito, Beton, en una relación abierta. La monogamia es real del siglo pasado. ¡Ay, caramba! Igual, cuando me vuelvo objeto, si así lo querés, acepto que te quedes conmigo para siempre. ¿En serio? Sí, Bartito. Obvio, Amon. No puedo dejar de amarte. ¡Ay! ¡Qué musquión! La semana que Lene voy a la operación. ¡Qué nervios! Mi novia se está haciendo trans objeto. Disculpe, señor, pero tiene que compartirme de eso. Bueno, su novia falleció. No, mentira. La operación salió todo bien. Ahora tu novia es un objeto. ¡Oh, qué onda, bomón! Ahora sí te voy a tratar como un objeto. No me lo vayas a cancelar. ¿Estás contenta, mi amor? Oh, cierto, cara, no me podés hablar. Ay, Dios, creo que la voy a extrañar. Pero bueno, ahora podemos estar toda la vida juntos. ¿Para dónde, juntes? No, amigo, me cambia el pelo cuando me pongo el callar a desarpado. Soy lo más lindo que hay, bomón. ¡Juntes por siempre! ¡Eh, te parto un despidazo, potra! ¿Y a este qué le pasa? ¡Oh, mirá lo que dice el cobleo! No, amigo, están todos retrolazos. ¡Qué buena que estás, puta! Che, ya me están rompiendo las pelotas. Voy a pelar el fierro. ¡Qué rica que estás, peneja! Amigo, a mí me gustan las pibitas. De enredar el oro de otra parte. ¡Qué flasheazo, estúpido! No te decía vos, cara de verga. Le estaba diciendo a tu collar. ¿Sabés lo que le hago a esa jima? ¡Oh, entonces! ¿Así se siente ser mujer? No puedo dejar de pensar en Lisa. No puedo dejarla de lado. ¡Ey, Umiro, me estás llamando por Liscor! Umiro, eso que se escucha de fondo es mamá llorando. No sé cómo decirte esto, muchacho, pero... Secuestraron a tu hermana y no sabíamos si estás viva. Sí, yo sé. Me lo dijo Goku. Fueron los Illuminatis y también están tras de mí. ¿Estás drogado, pendejo, seis horas? No, Umiro. Intenté entrar a su barilla tomando gelada en el obelisco, pero desviaron la entrada para que me teletransporte a un subway. ¡Estás alucinando otra vez, mamarracho! Ahora que Bucky no está y no sabemos nada de Lisa o sos nuestro único hijo. Y esa miedo es importante para Marsh. O sea que más te vale que vayas a la habilitación con las abuelas o voy a buscarte con el armamento militar de la abuela o pedazo de crudo. Hola Bart, soy Marce. Mamá, te juro que lo que digo es real. A Lisa la tienen los Illuminatis y estoy buscando su barilla. Bueno, te voy a creer Bart, sos nuestra única oportunidad de volver a verla. Bueno, ahora volver a trabajar haciéndoso por cámara. Buenas noches, gente. No olviden de dejar su propina. Uy, me parece que serví de cortar la llamada. ¡Vamos a vernos en la puerta del putero! ¡Dale, mamá, gracias! Unidos vamos a poder salvar a Lisa. Bueno, acá le aporta el putero. Chicken Bull y Marge Homero se están tardando. Eh, pibe, ¿no me das un poco de frula? ¿Qué haces acá, abuelo? Estoy esperando a mis papás. ¡Qué geno que sos, pendejo! Es una trampa para llevarte a la habilitación. ¡Ahí está el pendejo fisura! ¡Agárralo! No puede ser, la puta madre. Pensé que confiaban en mí. Mirá si vamos a confiar en vos, Sanami. Yo tengo un Marsh todo en guardado. Tengo mucha experiencia atando gente con cadenas. ¡Y, Loco! Están flasheando una banda. Me re-regalé y el loco, era obvio. Bueno, pibe, parece que nos vamos a rehabilitar. Todavía no entiendo qué haces acá. A mí también me están llevando a rehabilitarme. ¿Te acordás de que yo te metí en todo esto? Sí, desde el negocio del abuelo me está metiendo en cosas turbias. ¡Oh, el galpón! ¿Te acordás de la rubia? Ahora es diputada. ¿Por qué recién ahora entras a rehabilitarte, abuelo? Ya vienes como 30 veces a este lugar, Billy. ¿Qué enbole esto, guacho? Necesito rescatar a Lisa de los Illuminatis. Antes de venir acá, dejé en medio blunt en el jacuzzi en casa. Tengo unas lanas de estar ahí ahora mismo. No puedo decir, guacho. El collar de bombón brilló y aparecía cara y la nada, por arte y magia. No te la creas, Bart. Seguro estás alucinando otra vez. Tengo una idea. Me voy a dormir y si me despierto acá, quiere decir que todo esto es real. Cuatro horas más tarde. ¿Dónde, joraca, estoy? Debo estar en rehabilitación. Bueno, todo fue una alucinación. Por fin despertaste, Dromón. ¡Wow! ¿Qué haces acá? ¿Cómo te vas a quedar dormido en la bañera, estúpido? ¡Casi te vas! Por suerte, se me ocurrió llamar a las noticias para hacer marketing con que casi te morís. Si no, él te apoya el tiempo. Te hará un sopapo. Vino re bien el marketing para promocionar el nuevo tema. La vamos a levantar en pala. Sí, boludo, mal. Bueno, tengo que seguir con mis dís, Bartó. Nos vemos después. Amigos arpaos, el coser me teletransportó a un mes yo quise. ¡Claro! Tengo un coserito para ir a la guaría Illuminati. Pero antes me voy a comprar un par de cositas. Bueno, ahora sí, estoy listo para ir a la guaría. Pero antes lo más importante. Ahora sí, guache la ricarda. Bueno, a ver. ¿Qué ganas de ir a la guaría Illuminati para rescatar a Lisa? Ahora no me funciona. Seguro estaba alucinando y lo sigo haciendo. ¿Qué paja no saber qué es real y qué no? ¿Una gana de ir al chino para comprar a escabio? ¡No, amigo, tremendo! Funcionó y nuevo. Encima justo aparecía la bóndula de botella de escabio. No me tengo que mover ni un mitro. Ay, no entiendo nada. ¿Cómo funciona la cosa? ¡Aguante la joyita, guacho! Eh, loco, ¿sale tener que sufrir un par al cora? Eh, amigo, me mandé treinta rolas. Eh, ahora quiero una minita. Grita, juega, recheta. Ya quiero una turrita. Nos vamos a la villa. Dale, bombón. Usá tu poder de teletransportación. Piola, amigo, acá se puede todo. ¿Dónde está la rochita? Con el short bien apretadito. No, amigo, qué cabiala del barrio. ¿Qué onda, guacha? ¿Cómo se atinieron el pelo tan piola si son pobres? Uh, esperen, ya tengo que hablar con alguien. ¿Qué te pasa, bombón? Desde que sos un trasobjeto y te transformaste en collar, estás re rompepelotas con los celos. Da, ahora te hacés la enojada. Si siempre fuiste re trola y estabas con cualquier rancio. Bueno, chicos, me tengo que ir. Mi novia se re enojó. Ok, volvamos a casa. Marricoste la noche. ¿Qué te pasa si ya sabés que soy así? Sí, el balto, ¿qué querés? ¿Que nos casemos por iglesia también? Me está pintando venderte por vos pesos a esos que te compran oro. Mejor me voy a dormir antes de por darme a jalar boligoma otra vez. Vas a tener la suerte de que mañana me voy a olvidar porque siempre me olvido lo que pasó la noche anterior. ¿Qué hiciste, Bart? Nada, nada. Hasta mañana, mi amor. A la mañana siguiente. Uh, guacho, qué piebola. Tengo el collar. Te amo, moncito. No me tengo que levantar para ir al baño, pero no pude ir a la guarida ni a algunos otros lugares. Yo probé ir a varios lugares que conozco y a muchos no me deja ir. Bueno, noco, ahora disfrutar del primer tabo de la mañana. Qué rico. A ver, voy a probar yendo a Norcorea. Ey, pie, ¿vos te ibas a ir a otro país y enviarte el culo? ¿Qué haces acá, amigo? ¡Estoy haciendo caca! Veo que estás aprendiendo a usar eco-shadow, Bartos. Te voy a decir cómo funciona exactamente. Ey, Bart, te estás olvidando de los saludos. Uh, pero Pepa, son un montón. ¿Me da una paja? Dale, ¿qué sos, hijo del jefe, górbori? Bueno, tenés razón. Todo por la gente. Y guache, le mando un saludo returro a... Miguel Soria, Inaquiro Man, Cristóbal Jorge Boado, El Valenzuela, Stradivarius, Pixel Pulse, Perú de Seguridad, Monstar5712, Gusser Rathburg, Chino Bravo, Mateo Peláez, Felipe Salvatierra, Los Primo 24, Joseph Manuico, W Centeno, Dilan Aguilar, Joaquín Gael Osorio, La Fafafa de Italia, Ayn Rax, The Danderbrick, Santiago Lerienzo, El Pico Brasileño, TAFXD, El 082B, Abel Cáceres, Mark Herclip, Otro user, Howard Ford, Lalo Landa, Terry Bovaro, Isaac Brr, Criminal CL, Isaac Br, Criminal CL, Anti-Pingüinos, Ira Oficial, Emil C. Canoa, Narf Wands, Los Wilches, User C. Dar, Floatful, Far Cheretindé, Mr. Donzel, Un Random Nova, Ciro Martínez, El Vautmaf, Eddie El Vicioso, Diabo Cuello, Maestro Pinter, Gore Storm, Salvador Juega, ErKiwi, Pepe Lallarto, Nguyen 797, Flareon, Pixel 655, Bravo Studio, Bejo, Crazy Matrero, James, Mi 955, Ciso Sonseca, Draizeno, Favo, Tom Gr, TraxRC, Pico Fox, Alex, Mazotop Kitty, Mini Tails, Zero Friend, El Gatro, Shadow El Puerco Spin, Hola Soy Lau, El Zapato Fachero, N-Boy, Zekrom, Golden Bear, User G.A., Robo Taylor, Fran, Carcac Scams, An Barrios, Shadow Pui, Cameraman, Polinsar 16, Fan de Murder Drones, Lisandro Mao, Chemope 126, Vuetragoshi, Bejoanino FC, Santino Cross, Bren Masis, Debo Zuro, Tobias, Tiziano, Rick Boy, Goods Basado, Héctor Rousset, Anima 2, Momos Buenados, Kiago Estrada Sánchez, ¡Ah, Pepa! Ya mandé como 100 saludos! ¡No, wey! Como 100 más. No puedo mandarles saludos a todos. Les va a dar alta paja a lo que están viendo el video. ¿Y por qué no te tomás un sati y mandás todos los saludos que restan? No puedo, Pepa. Son como más de mil saludos. No sé. Tengo una idea. Para la temporada 6 voy a saludar a los primeros 150 que manden saludos. Así que si quieren un saludo de lo harto, apúrense. Chupame un huevo, Bart. Lo haces para que comenten el video. Bueno, Pepa, al menos me las inginio y no hago trucos fáciles como poner una mina en culo. Pero si siempre aparece Marcia en pelotas. Pero eso no tiene nada que ver. Decirle a Zafiro. Bueno, la temporada 6 está acá nomás, guacho. No van a tener que esperar como antes. La temporada 6 sale ya. En muy poquitos días por shorts de YouTube. Así que... ¡Aguanta el taco, vieja!